Echando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Yo quisiera enviar un saludo a todos mis amigos chimbotanos, que en este mes de julio, que la patria se viste de rojo y blanco, que los corazones se abren y se hinchan por nuestra peruanidad, pero a la vez un mensaje de amor, de fraternidad y de mucha ilusión para el trabajo futuro en estas horas de desasiego en nuestro pueblo chimbotano. Ojalá que los tiempos cambien y que ese corazón grande que tenemos de peruanos nos lleve a mejores lares y mayores triunfos, sobre todo en el hogar y la familia. ¡Feliz 28 de julio! ¡Feliz día peruano!